bueno aquí tenemos el mini tractor con la cegadora esta es la altura máxima que se puede subir la máquina cada vez que te va a subir y bajar el implemento tiene que hacerlo con el motor en revoluciones normal sin acelerar no debe acelerar porque el momento que usted lo haga la correa se le puede salir esta es la palanca que va a tensar la correa y va a poner a andar la cegadora no se bajan bajo allá para los suaves ya lo hizo dejala con la palanca hacia adelante y la cuchilla van a empezar a cortar bájalo ah este es el proceso que te deberá hacer subir y bajar con la aceleración del motor sin acelerarlo y al momento de que te suba la cuchilla tiene que hacerlo igual o se suba la hora e y la cuchilla dejan de funcionar al momento de que te lo suba de ciertos niveles y arriba más o menos vendría siendo como casi el pie casi el pie de altura dejan de funcionar a la cuchilla de una vez y bueno eso era todo y bueno eso es todo y bueno eso es todo